Bueno, lo que vamos a ver a continuación es cómo publicar una aplicación Spring utilizando un proveedor de Platform as a Service como por ejemplo OpenShift Si os recordáis, los proveedores de Platform as a Service no nos dan acceso a una máquina virtual que nosotros tenemos que gestionar, instalar software, etc. sino que directamente nos dan ciertas preconfiguraciones ya preparadas y nosotros simplemente les presentamos la aplicación y el proveedor de Platform as a Service la ejecuta en sus máquinas virtuales con las configuraciones que él tenga Esto tiene sus implicaciones porque me tengo que ceñir a lo que el proveedor de Pass de Platform as a Service me proporcione pero tiene la ventaja de que los ciclos de despliegue son muchísimo más rápidos Yo me quito completamente de tener que gestionar las máquinas virtuales con todo el software que requiere mi aplicación Entonces yo por ejemplo podría desplegar una aplicación que hace uso de base de datos y no preocuparme para nada de gestionar la base de datos Eso lo gestiona el propio proveedor de Platform as a Service Entonces vamos a utilizar en concreto OpenShift Lo primero que hay que hacer es registrarse en OpenShift El registro es relativamente sencillo Simplemente en la página principal tenemos un link para hacer el sign up de forma que creamos una cuenta introduciendo nuestra cuenta de correo electrónico nuestra contraseña que tenemos que confirmar y bueno un código para verificar que no somos un bot y simplemente nos registramos nos recibiremos un correo electrónico a través del cual tengo que confirmar la cuenta en el correo electrónico viene un link y a través del link confirmamos que efectivamente somos el propietario de esa cuenta de correo electrónico y ya terminamos el proceso de creación de la cuenta bueno aceptamos lo último que nos quedaría por hacer básicamente una vez que pinchamos en el link que nos viene en el correo es aceptar los términos legales entonces una vez que estamos logueados lo que tenemos que hacer es decidir qué tipo de aplicación queremos desplegar en OpenShift vale entonces esto vamos a ver directamente aquí vale voy a acceder a mi cuenta de acuerdo entonces yo puedo añadir aplicaciones en OpenShift ahora mismo la cuenta la cuenta gratuita que proporciona OpenShift permite hasta tres aplicaciones vale y además está limitada si usamos base de datos creo que el tamaño de base de datos no puede exceder de no sé cuántos megas vale 20 megas o 30 megas no recuerdo exactamente cuánto entonces es una cuenta limitada pero que nos permite de manera gratuita sin tener que desembolsar dinero inicialmente ver si este tipo de plataformas se ajustan nuestras necesidades o concretamente OpenShift si se ajustan nuestras necesidades o no vale entonces lo que voy a hacer es crear una aplicación vale vamos a elegir un tipo concreto de aplicación que es el Do It Yourself pero por comentar brevemente dentro de OpenShift tenemos dos tipos de dos tipos de maneras de empezar a trabajar con una aplicación por un lado OpenShift nos da aplicaciones ya preinstaladas como por ejemplo un servidor de integración continua Jenkins un Drupal que es básicamente un sistema de gestión de contenidos que es básicamente una aplicación web que nos permite directamente ponernos a meter contenidos sin tener que hacer nosotros la propia aplicación tenemos también un WordPress si queremos tener un blog aquí en OpenShift pues directamente nos proporciona la aplicación WordPress ¿vale? preinstalada de forma que yo simplemente me pongo a usar WordPress sin preocuparme de nada más ¿vale? y luego tenemos lo que llaman lo que llaman ya el servicio de plataformas a service ¿vale? entonces si yo tengo una aplicación java pues puedo elegir desplegarla encima de un contenedor jboss encima de un contenedor tomcat 6, tomcat 7 puede ser una aplicación vertex ¿vale? puedo utilizar willfly entonces tengo una serie de opciones a la hora de desplegar, de elegir como quiero desplegar mi aplicación java pero evidentemente las opciones que yo tengo son estas de aquí ¿vale? y de aquí no me puedo salir ¿vale? si mi aplicación fuera una aplicación PHP pues puedo elegir si usar el framework PHP 5.3 o el 5.4 o el 5.4 con Zen Server ¿vale? tengo una serie de opciones nosotros no vamos a utilizar servidor de aplicaciones aunque tenemos una aplicación java ¿vale? nosotros lo que queremos es poder ejecutar nuestro hard que hemos generado con Eclipse nuestro fat hard que contiene dentro todas las dependencias y que se ejecuta de una manera muy sencilla con java menos hard ¿vale? queremos ejecutarlo directamente así ¿vale? no queremos tener que cambiar nada en la aplicación para desplegarlo encima de un contenedor de aplicaciones ¿de acuerdo? entonces OpenSync nos deja un tipo de un tipo de aplicación que es lo que llama el do it yourself ¿vale? que es este de aquí que es básicamente esto está en en modo beta ¿vale? lo están probando pero básicamente un mira tú dime cómo tengo que arrancar la aplicación y yo te la arranco sin preocuparme de qué tipo de aplicaciones ¿vale? entonces esto lo que nos lo que nos permite es utilizar por ejemplo nuestro hard nosotros le decimos que lo tengo que arrancar con java menos hard y ya está ¿vale? y eres capaz de arrancar la aplicación sin tener que aceñirnos algunos de los otros mecanismos que veíamos más arriba ¿vale? entonces voy a elegir el modelo do it yourself ¿vale? esto es lo que en OpenSync llaman cartuchos ¿de acuerdo? entonces elijo el cartucho do it yourself ¿vale? tengo que especificar una URL para la aplicación ¿vale? voy a escoger la URL anuncios puede especificar si tengo un repositorio de código donde está ese repositorio de código nosotros no tenemos un repositorio de código ¿vale? luego veremos que OpenSync va a crear uno para nosotros donde vamos a poder subir nuestra aplicación ¿vale? pero si tuviéramos ya uno podríamos especificar ese Gears se refiere básicamente a por así decirlo la potencia o el tamaño de la máquina virtual donde se va a ejecutar nuestra aplicación ¿vale? entonces en la cuenta gratuita el único tipo de Gears que tenemos es el tipo small ¿vale? que es una cosa pues pequeña ¿vale? el cartucho que hemos seleccionado do it yourself no hay escalado en la cuenta gratuita ¿vale? tampoco en el modo do it yourself porque evidentemente si uno decide cómo hay que ejecutar la aplicación pues OpenSync no tiene control sobre eso y tampoco podría escalarnos la aplicación y luego la región donde queremos ejecutarlo ¿vale? lo que pasa es que bueno la única región posible es básicamente la costa este de Estados Unidos es decir lo que sería la zona de Nueva York ¿vale? como veis esto de AWS se refiere a Amazon Web Services entonces las máquinas virtuales de OpenShift al final están alojadas dentro de un proveedor de infraestructura como servicio que es Amazon ¿de acuerdo? así que nosotros utilizamos un PASS que es OpenShift y las máquinas virtuales de OpenShift están encima de un IaaS y una infraestructura de service que es Amazon ¿de acuerdo? entonces dejamos esta opción por defecto y le decimos que cree nuestra aplicación ¿vale? le hemos dado una URL a la aplicación que es la URL esa de anuncios que hemos puesto arriba y ahora en el siguiente paso lo que nos va a preguntar es básicamente si queremos hacer cambios en el código de la aplicación nosotros le vamos a decir que sí para que nos genere un repositorio de código ¿vale? donde poder subir nuestro binario en este caso nuestro fichero JAR ¿vale? esto te da un poquito entonces bueno el repositorio de código que utiliza OpenShift es un repositorio de tipo JIT ¿vale? un repositorio de código básicamente es lo que se denomina un sistema de control de versiones que mantiene nuestro código versionado de forma que cada vez que yo hago un cambio en el código ese cambio se registra pero no pierdo todos los cambios anteriores ¿de acuerdo? entonces el sistema de control de versiones que utiliza por defecto OpenShift es JIT que es un sistema de control de versiones distribuido que bueno es el sistema de control de versiones más utilizado hoy en día ¿vale? hay otros sistemas de control de versiones distribuidos como Mercurial por ejemplo pero JIT es probablemente el más utilizado sin duda entonces una de las cosas que vamos a necesitar es instalar JIT en nuestra máquina para poder acceder al repositorio que nos va a crear OpenShift entonces mientras termine de cargar la página ¿vale? lo que vamos a hacer es en nuestra máquina vamos a instalarnos JIT en el caso de Ubuntu simplemente voy a hacer un update por si acaso verán que me los iniciaré los paquetes y bueno es que voy a hacer la instalación de una máquina virtual completamente limpia ¿vale? para que veáis como sería pues en un caso similar al que podrías tener vosotros donde probablemente no tenéis ninguna de las herramientas que tengo yo ya instaladas en mi máquina física ¿vale? entonces utilizar una máquina virtual pues estoy en un entorno mucho más parecido a lo que podría ser alguien que empiece a utilizar OpenShift sin haber utilizado jamás un sistema de control de versiones ni nada de esto de forma que todo el software necesario lo voy a tener que ir instalando de la misma manera que os sucedería a vosotros ¿vale? instalando y configurando entonces voy a instalar voy a instalar JIT aunque si ¿vale? esto me instalar el binario se va ejecutando el comando JIT puedo comprobar que efectivamente me sale un mensaje con ayuda sobre el uso del comando JIT ¿vale? por el momento no lo vamos a utilizar ¿vale? vamos a volver a la página web vamos a ver si ha terminado de crear la aplicación ya OpenShift ya ha creado nuestra aplicación ¿de acuerdo? entonces esto es una página donde básicamente se nos indica pues como puedo subir yo o decirle a OpenShift ¿vale? cuál es la aplicación que yo quiero desplegar ¿de acuerdo? entonces lo que nos proporciona OpenShift es un repositorio JIT que es este que tenéis aquí ¿vale? entonces estas tres primeras líneas en realidad es un comando ¿vale? que nos permite clonar el repositorio ¿de acuerdo? aquí bueno OpenShift se ha salto un paso porque yo ya tenía creado una aplicación que es básicamente una página donde se nos pregunta si yo quiero hacer cambios sobre el repositorio ¿vale? entonces en esa página le tenemos que decir que sí ¿vale? y en ese momento nos va a pedir una clave pública SSH para poder clonar el repositorio ¿de acuerdo? entonces probablemente vosotros no estéis situados todavía en esta página esta es en la página anterior ¿vale? en la que tenéis que decir yes I want to make changes to my code y una vez que pincháis ahí se os abre un cuadro de texto justo debajo donde hay que copiar la clave pública para acceder al repositorio JIT ¿vale? los repositorios JIT no se acceden con usuario y contraseña sino que se acceden con un sistema de claves pública privada entonces vamos a generar estas claves pública y privada ¿vale? y vamos a utilizar la clave pública y la clave pública la vais a insertar en el campo de texto que os aparece ahí a continuación entonces para generar para generar para generar el par de claves pública privada utilizamos el comando SSH-keygen ¿de acuerdo? entonces este comando con la opción menos T RSA ¿vale? para que nos generen la clave de tipo RSA y le damos nuestra dirección de correo electrónico ¿vale? nos pregunta en donde queremos guardar la clave por defecto las las claves se guardan en la carpeta punto SSH del home del usuario ¿vale? que es lo que nos está sugiriendo él entonces vamos a dejar esta ubicación por defecto ¿de acuerdo? nos pide una si queremos meter una contraseña a la clave privada para que no se pueda acceder a la clave privada si no es con una contraseña vamos a dejarlo vacío para que no tenga contraseña porque si no, cada vez que cada vez que JIT fuera a utilizar la clave privada nos preguntaría la contraseña de la clave ¿vale? entonces la dejamos vacía de forma que no nos pregunte entonces en este momento en mi carpeta punto SSH yo ya tengo mis dos claves IDRSA que es la clave privada e IDRSA punto pub que es la clave pública ¿de acuerdo? esta clave pública es la que tengo que copiar en la caja de texto que os aparece en OpenShift ¿de acuerdo? si hacéis un cat SSH IDRSA punto pub ojo siempre el punto pub que es la clave pública ¿vale? nunca se comparte la clave privada solo la clave pública entonces hacéis un cat de este IDRSA punto pub copiáis esta clave ¿vale? y la pegáis en el campo de texto de OpenShift ¿vale? donde os pide la clave pública con esta clave le estamos diciendo a OpenShift toma esta es mi clave pública ¿vale? cuando JIT intente clonar el repositorio presentará la clave pública al servidor y el servidor reconocerá que efectivamente esa máquina tiene acceso al repositorio ¿vale? nuestra máquina en este caso tiene acceso al repositorio ¿de acuerdo? si hemos seguido estos pasos en principio estaréis ya en esta pantalla ¿vale? donde ya OpenShift os presenta el repositorio JIT y además nos dice cuál es el comando que tenemos que utilizar ¿vale? para clonar el repositorio los repositorios de JIT JIT es un sistema distribuido ¿vale? entonces hay un repositorio digamos maestro entre comillas que es el que ha creado OpenShift y que está gestionado en las máquinas OpenShift ¿vale? y la forma de trabajar con JIT es que si tú quieres trabajar sobre ese repositorio tienes que clonarlo en tu máquina local es decir se hace una copia del repositorio en tu máquina local tú haces cambios en local en tu copia local y cuando estás listo puedes subir los cambios a un repositorio remoto ¿vale? que puede ser este OpenShift o puede ser cualquier otro ¿de acuerdo? es decir en realidad en JIT no existe un repositorio centralizado lo que pasa es que de facto suele existir un repositorio centralizado ¿vale? si varios compartimos código pues es evidente que no vamos a considerar que el código está en mi máquina o en la máquina de Pepito o en la máquina de Fulanito sino que además de que cada uno tengamos nuestra copia del repositorio suele haber un repositorio maestro por así decirlo ¿vale? que es donde todos al final acabamos subiendo el código ¿vale? y que si cambiamos o formateamos la máquina es el repositorio que clonamos en nuestra máquina local de nuevo para poder seguir trabajando ¿bien? entonces OpenShift nos lo pone muy fácil porque ya nos dice directamente cuál es el comando que tenemos que utilizar para clonar el repositorio ojo si estáis utilizando Windows ¿de acuerdo? instalaros JIT para Windows ¿vale? y JIT para Windows cuando lo instaléis os preguntará si queréis que instale la shell de JIT o no sé exactamente como dice porque yo no utilizo mucho Windows ¿vale? pero viene a decir como si queréis que instale un BUS un intérprete de comandos para usar con JIT entonces instaladlo porque en ese intérprete de comandos si en lugar de utilizar JIT desde la línea de comandos del Windows estándar utilizáis la línea de comandos BUS JIT ¿vale? o JIT BUS no sé como se llama tiene todos los comandos que hemos utilizado como por ejemplo el SSH keygen para generar las claves ¿vale? entonces es este comando de aquí entonces es muy sencillito utilizar todos los comandos Linux en el BUS JIT ¿de acuerdo? si utilizamos la interfaz de comandos estándar de Windows pues estos comandos no están y al final generar las claves es necesitamos otro instalar otro software por ahí aparte entonces es mucho mejor utilizar BUS JIT y directamente básicamente puedes ejecutar los mismos comandos que estoy ejecutando yo aquí en Linux y los podéis ejecutar vosotros dentro de BUS JIT ¿vale? bueno pues lo siguiente que vamos a hacer es clonar el repositorio yo estoy situado en mi home ¿vale? aquí en este caso estoy en una máquina virtual y dentro de esta máquina virtual soy el usuario Vagrant ¿vale? que es lo que hace por defecto Vagrant cuando crea una máquina virtual y crear un usuario que se llama Vagrant y entonces voy a crear aquí una carpeta JIT me titulo en esta carpeta y aquí dentro voy a clonar el repositorio ¿vale? entonces la forma de clonar el repositorio es básicamente con este comandado que tenéis aquí JIT CLONE y toda esta URL ¿vale? esta URL es la URL del repositorio como veis accede por SSH ¿vale? y el acceso es a través de clave pública bueno entonces este es el comando que tuve que utilizar para clonar el repositorio le digo que sí ¿vale? y me dice que no puede leer del repositorio remoto ¿vale? y la razón por la que no puede leer el repositorio remoto es porque la clave que yo he creado en esta máquina virtual no es la clave pública que yo tengo dada de alta en OpenShift ¿vale? entonces voy a cambiar mi clave pública en OpenShift para meter esta clave pública que he generado aquí en la máquina virtual y poder clonar el repositorio JIT desde la máquina virtual ¿de acuerdo? así que voy a copiar la clave pública y vengo aquí en OpenShift voy a ver exactamente imagino que aquí en Settings puedo tener varias claves públicas ¿vale? que voy a añadir aquí la clave pública de Vagrant ¿de acuerdo? de forma que tanto la de arriba es la clave pública que tengo en mi máquina física ¿bien? y la de abajo es la clave pública que creo en la máquina Vagrant ¿de acuerdo? entonces puedo tener varias claves de forma que puedo utilizar cualquiera de ellas indistintamente ¿bien? entonces vuelvo a mi aplicación que era la aplicación de anuncios ando aquí en la aplicación de anuncios tengo el comando que bueno en realidad ya lo tengo aquí en el histórico ¿vale? entonces voy a intentar clonar de nuevo el repositorio he añadido la clave pública de Vagrant así que en principio debería ser capaz de clonar efectivamente me saca el repositorio ¿de acuerdo? entonces lo que tengo aquí ahora mismo es una carpeta anuncios ¿vale? que es el resultado de clonar el repositorio accedemos a esta carpeta ¿vale? y este es el repositorio JIT ¿de acuerdo? podemos identificar un repositorio JIT porque tiene una carpeta .JIT ¿vale? este repositorio es un repositorio un poco especial ¿vale? en el sentido de que tiene algún contenido ya disponible y tiene unas ciertas normas para poder yo desplegar las aplicaciones aquí ¿vale? tenéis un READMIN que eh bueno, básicamente lo que contiene es eh un enlace ¿vale? a la documentación oficial de cómo utilizar este cartucho ¿de acuerdo? si ponemos esta URL si ponemos esta URL ¿vale? aquí tenemos el do it yourself ¿vale? el cartucho do it yourself ¿de acuerdo? entonces básicamente lo que te dice es que añadamos el JAR al repositorio tenemos que recuperar el JAR dentro del repositorio ¿de acuerdo? y después tenemos que modificar dos scripts en la carpeta .openshift en la carpeta action hooks tenemos un script start que le dice a openshift cómo arrancar la aplicación ¿vale? además cuando arranquemos la aplicación openshift nos indica que debemos utilizar forzosamente las variables de entorno openshift-diy-ip como ip a la que debatarse la aplicación y $ openshift-diy-port como puerto al que debatarse la aplicación ¿vale? entonces tenemos que forzar a que Spring arranque cuando arranque la aplicación se ate a esa ip y a ese puerto ¿vale? que vienen dados por variables de entorno ¿por qué? porque openshift de pliega a nuestra aplicación una máquina virtual que estará donde esté y tendrá la ip que tenga es posible que esa máquina virtual la haya arrancado específicamente para correr nuestra aplicación ¿vale? entonces en el momento de arrancar se le asignará una ip que a priori no se puede saber cuál es de hecho lo normal es que en los sistemas de cloud ¿vale? las ip sean volátiles y aparezcan y desaparezcan y cuando yo arranque una nueva máquina tengo una ip que no tengo ninguna garantía de cuál va a ser ¿vale? entonces lo que hace openshift es proporcionarme la ip de la máquina como una variable de entorno ¿vale? como a priori no se puede saber cuál es lo que me garantiza es que cuando arranque la máquina virtual en esa variable de entorno pondrá la ip ¿vale? y yo podré utilizar esa variable de entorno para especificar la ip a la que debe atarse la aplicación ¿de acuerdo? entonces lo último que utilice es bueno haz los cambios ¿vale? haz los cambios comitéalos que es decir añádelos a tu repositorio local y después empújalos haz un push al repositorio remoto ¿vale? de forma que todos los cambios que hayamos hecho en nuestro repositorio local se sincronizan con el repositorio remoto por así decirlo ¿de acuerdo? y en ese proceso de sincronización openshift lee nuestros servicios de arranque y parada para actualizar la aplicación ¿de acuerdo? la aplicación podría estar corriendo entonces lo que hace openshift es primero intentar pararla y después volver a arrancarla ¿de acuerdo? de esta manera puedo desplegar nuevas versiones de la aplicación de una manera muy dinámica y muy sencilla ¿vale? aquí nos explica un poquito cuál es el layout del repositorio en la carpeta static puedo meter contenido estático que no es generado dinámicamente por la aplicación por si tenemos ficheros de imágenes o cosas de este estilo ¿vale? y luego los hooks o scripts que tengo que de arranque y parada que tengo que modificar dentro del repositor ¿vale? aquí nos habla un poquito de las variables de entorno ¿vale? que nos comentaban aquí arriba entonces vamos a desplegar nuestra aplicación dentro del repositorio ¿vale? yo tengo en mi carpeta background data ¿vale? compartida la aplicación que vamos a desplegar que es la aplicación de anuncios que utilizamos en la sesión anterior para desplegar dentro de una máquina virtual background y que ahora vamos a desplegar en openshift ¿vale? entonces este es el har que yo tengo que copiar aquí dentro de mi repositor ¿vale? así que lo voy a copiar en este momento cp background data ejemplo web 7 0 1 0 har ¿vale? lo copio aquí punto ¿vale? así que aquí tengo mi har ¿vale? este es el primer paso ahora lo siguiente que tengo que hacer es modificar los scripts que se encuentran en la carpeta cd. openshift actionhooks ¿vale? en esta carpeta tengo un script de start y un script de stop ¿vale? estos scripts ya tienen código de ejemplo en el cual yo me puedo basar ¿vale? para ver cómo arrancar y parar los servicios ¿vale? vamos a modificar el script de arranque ¿vale? entonces el script de arranque fijaros en la pinta que tiene en primer lugar se ejecuta un comando nohub ¿vale? esto es necesario para que cuando openshift arranque la aplicación y cierre la sesión la aplicación no se muera ¿vale? si yo abro una sesión ssh todos los comandos que lance en esa sesión cuando cierre la sesión terminan ¿vale? entonces la forma de evitar eso es lanzarlos con el comando nohub ¿vale? entonces todo lo que lance como nohub perdura más allá de la sesión ssh entonces ellos lo que proporciona es un código de ejemplo que es un código ruby ¿vale? utiliza una variable de entorno que es $openshift repodir para poder construir una ruta absoluta ¿vale? pero como no sabemos dentro de la máquina virtual cual va a ser esa ruta absoluta pues hay una variable de entorno especial también que nos dice donde va a estar montado el repositorio ¿vale? entonces toda la ruta hasta el repositorio nos la da esta variable de entorno luego ya dentro del repositorio yo indico donde está mi aplicación ¿vale? en este caso es una aplicación ruby que justo después es un servidor que justo después lleva la IP en la que tiene que estar escuchando el servidor y el puerto en el que tiene que estar escuchando el servidor ¿vale? no, la IP aquí y... ¿vale? y luego hay la carpeta donde está ejecutándose el servidor ¿de acuerdo? y luego una cosa que probablemente sea para el tema de hacer el rotado de logs ¿de acuerdo? pero bueno que no nos interesa entonces este comento a nosotros no nos vale porque nosotros lo que queremos es ejecutar una aplicación java con java-java ¿vale? entonces aquí las transparencias ¿vale? estos son todos los pasos que hemos ido siguiendo ¿de acuerdo? esto es la pantalla que os comentaba antes ¿vale? es que te pregunta si vas a estar cambiando el código de la aplicación hay que decirle just help me started ¿vale? y entonces justo después de usar un cuadro de texto donde hay que pegar la clave pública ¿eh? bueno aquí creamos la clave pública ponemos el repositorio ¿vale? y vamos a modificar los scripts de arranque y parada ¿vale? entonces ¿cómo quedarían los scripts de arranque y parada? bueno en este caso se considera que la aplicación la hemos metido en la carpeta de y entonces vamos a vamos a moverla ahí ¿vale? voy a salir de aquí voy a situarme de nuevo en la raíz del repositorio ¿vale? y voy a mover este hard a la carpeta de y ¿vale? de forma que aquí es donde va a estar el hard ¿bien? que aquí de hecho es donde está el código del ruby server voy a eliminar el index html ¿vale? y voy a eliminar el test ruby server ¿de acuerdo? de forma que sólo quede nuestro hard y ahora sí, ahora me vengo a cd openshift action hooks ¿vale? y vamos a modificar el script de start ¿qué es lo que tengo que poner en el script de start? pues lo que tengo que poner es básicamente esto que veis aquí ¿vale? tengo que ejecutar el java-hard con el comando no hub ¿vale? el el fichero hard tengo que ponerle por delante tengo que especificarlo con una ruta absoluta tengo que ponerle por delante openshift repodir ¿vale? la variable de entorno después barra de y barra el nombre del hard ¿vale? que aquí está mal de hecho es el ejemplo web 7.001.hard ¿vale? la barra invertida esta de aquí simplemente lo único que significa es que no ha acabado el comando ¿vale? pero que sigue en la línea siguiente nosotros en cualquier caso no vamos a meter ahí un salto de línea sino que vamos a ponerlo todo en una única línea ¿vale? entonces ¿qué pasa? que ahora nosotros tenemos que especificar cuál es la ip donde va a estar escuchando el servidor ¿vale? y cuál es el puerto ¿de acuerdo? entonces porque lo que hablábamos antes es que openshift no nos puede decir una ip fija ni nos puede decir un puerto fijo entonces él nos tiene que pasar la ip y el puerto ¿vale? para poder utilizar esa variable de entorno yo en toda aplicación Spring cualquier propiedad de mi aplicación la puedo modificar desde la línea de comandos ¿cómo? simplemente poniendo menos menos el nombre de la propiedad igual y el valor que quiero darle ¿vale? y esto tiene preferencia sobre cualquier valor que tome esta propiedad en cualquier fichero de propiedades como el application.properties ¿de acuerdo? entonces en línea de comandos yo puedo modificar las propiedades de mi aplicación esto está muy bien porque yo podría tener datos por defecto que me funcionan bien para el entorno de desarrollo o para el entorno de integración continua y en el momento de ponerlo en producción ¿vale? especificar por la línea de comandos todas aquellas cosas que sean especificas de producción ¿vale? entonces por ejemplo aquí en este caso tenemos que modificar la propiedad server.address que define a qué ip se ata el contenedor web Tomcat que arranca Spring ¿vale? sobre el cual despliega nuestra aplicación y menos menos server.port que es la propiedad que define a qué puerto se ata ese contenedor de aplicaciones ¿vale? en este caso está puesto a fuego 8080 en realidad lo que tenemos que poner es la propiedad $opensit-dy-port ¿vale? así que vamos a coger y vamos a poner este comandito en nuestro ficherito de start ¿vale? voy a dejar esta línea comentada y lo que tenemos que poner aquí es har-har dolaropenrepodir de y ejemplo web 7-0.1.0.hard si no me equivoco y luego ya menos menos server.address igual a dolaropensit-dy-ip ¿vale? y menos menos server.port igual a dolaropensit-dy-port ¿vale? entonces con esto ahí tengo que explicar que se arranque en segundo plano ¿bien? este es el comandito que utilizaremos para arrancar nuestra aplicación ¿vale? voy a meter aquí ¿vale? este sería el comandito en dos líneas que utilizaremos para arrancar nuestra aplicación voy a guardar el fechero salgo de aquí y ahora tengo que modificar el script de stop ¿vale? el script de stop es un poquito más complejo porque necesito identificar básicamente cuál es el PID del proceso java que tengo corriendo ¿vale? y matarlo con un kill entonces esto es exactamente lo que se hace aquí ¿vale? con un ps menos f listo todos los procesos con sus comandos ¿vale? filtro con grep por aquellos comandos que se llamen java y además elimino el propio comando grep que me suele aparecer cuando hago un cuando hago un grep ¿vale? entonces el propio comando grep aparece en el ps y entonces lo tengo que filtrar ¿vale? porque el grep java me va a aparecer también y no voy a poder distinguir entre java y grep java ¿vale? a ver cuál es el proceso entonces con grep menos v grep elimino la entrada de grep del ps ¿vale? y me quedo solo con la entrada de java ¿de acuerdo? entonces si esto no está ejecutándose pues se saca un mensaje diciendo la aplicación ya ha sido parada con esta función especial que viene definida en un fichero que me indican por aquí ¿vale? en esta variable de entorno y que yo incluyo con el source esto es como un import en bash y luego ahora bien si sí que existe un proceso que se llame java ¿vale? entonces lo que hago es matar ese proceso ¿vale? ejecuto nuevamente el comando ps buscando el comando java eliminando el comando grep ¿vale? y con wk básicamente lo que hago es partir una línea en cachitos utilizando separadores como los espacios ¿vale? y luego de todos esos cachitos me cojo el segundo ¿vale? lo que hay en la segunda columna y eso se imprime ¿vale? entonces al final lo que obtengo es el pid del proceso ¿vale? y a eso le hago un kill ¿de acuerdo? entonces bueno el comando es un poquito esotérico un poquito oscuro pero básicamente es siempre igual ¿vale? lo único que es en lugar de una aplicación java si no nos gusta una aplicación ruby pues aquí pondría ruby ¿bien? entonces vamos a abrir el comandito de stop y vamos a modificarlo ¿vale? porque lo que hace es buscar por la aplicación test ruby server que viene de ejemplo con el cartucho pero nosotros lo que queremos es buscar por java ¿vale? así que modificamos esto para que aquí en lugar de buscar teruby server de revés se busque java ¿vale? y ya está esto es todo lo que tenemos que cambiar ¿vale? guardamos salimos y en principio tenemos nuestro repositorio preparado ya con el binario en la carpeta de y ¿vale? con los scripts modificados ¿vale? voy a comprobar que se llame igual ejercicio web 7-010.jar de aquí tengo puesto ah ejemplo es ejercicio ¿de acuerdo? entonces ahora lo que voy a hacer es subir los cambios al repositorio ¿vale? voy a incluir los cambios en el repositorio local y luego los subo al repositorio remoto ¿vale? entonces si hacéis un git status git os comenta ¿vale? como está el repositorio en estos momentos entonces nos dice a ver cambios ¿vale? en ficheros que ya existían ¿vale? y que todavía no han sido comitados es decir no han sido incluidos dentro del repositorio local estos cambios ¿vale? pues evidentemente el de los scripts los scripts de start y stop que los hemos modificado ¿vale? pero también el index y el trubi server que los hemos eliminado ¿de acuerdo? entonces fijaros que git de cada cosa que nos dice nos sugiere acciones posibles ¿vale? si queremos actualizar lo que va a ser incluido en el repositorio local podemos hacer un git add para añadir estos dos ficheros y un git rm para indicar a git que efectivamente queremos eliminar estos dos ficheros ¿vale? y luego además nos dice untracked files es decir ficheros de los cuales yo no sé nada porque son nuevos en el repositorio no existían antes ¿vale? como es el caso del ejercicio web 7 010 hard ¿vale? y nos dice si quieres incluirlo en el repositorio pues tienes que hacer un git add ¿vale? en realidad el git add o rm ¿vale? lo único que hacen es indicarle a git que quieres comitearlos en el próximo commit ¿vale? ya quieres que vaya en el próximo commit al repositorio ¿de acuerdo? pero no los incluye todavía lo único que actualiza es una cosa que se llama el índice ¿vale? que define que es lo que va a ir al repositorio la próxima vez que se haga commit ¿bien? entonces lo que vamos a hacer es añadir los los scripts de start y stop ¿vale? eliminar efectivamente el index html y el test Ruby server ¿vale? y añadir el ejercicio web 7 010 hard voy a hacer de nuevo un git status para ver que no me dejo nada ¿de acuerdo? y efectivamente git me dice cambios para ser comiteados o que van a ir incluidos en el próximo commit al repositorio todos estos y no hay más cambios ¿vale? que es justamente lo que yo quiero entonces una vez que yo ya he definido que es lo que voy a meter en el repositorio ahora tengo que meterlo en el repositorio y a eso se le denomina hacer un commit ¿vale? te voy a hacer un commit al repositorio ¿vale? y voy a especificar el mensaje del commit en la propia línea de comandos con "-m", y entre comillas el mensaje ¿vale? y fijaros me lo deniega ¿vale? git me deniega el commit porque todo commit tiene que ir identificado por el autor ¿vale? y el problema es que git no sabe quién es el autor de este commit ¿vale? git tiene unos ficheros de configuración especiales que definen cuál es el nombre y cuál es la dirección de correo electrónico del autor del commit ¿vale? entonces estas configuraciones las podemos editar ¿vale? como dice aquí git dime quién eres ¿vale? y para ello puedo ejecutar estos dos comandos ¿vale? así que voy a ejecutar este comando para decirle cuál es mi dirección de correo electrónico ¿de acuerdo? y voy a ejecutar este otro comando para decirle cuál es mi nombre ¿vale? y ahora vuelvo a hacer el git commit ¿de acuerdo? y ahora sí todo bien ¿bien? ¿vale? si ahora hago un git status lo que me va a decir git es que no hay cambios nada que comitear el directorio lo que llaman el directorio de trabajo ¿vale? que es donde están los ficheros está limpio ¿vale? no hay ningún cambio no hay ninguna modificación sobre la que ya hubiera nada ¿vale? entonces en este momento estamos listos para subir los cambios al repositorio remoto ¿de acuerdo? y eso lo hacemos tal como nos indican en openshift haciendo un git push ¿vale? bueno aquí es que ya ha cambiado la página ¿vale? entonces aquí no aparece pero básicamente lo que tenemos que hacer es un git push al repositorio entonces te voy a poner git push origin master ¿vale? ¿qué quiere decir esto? git push quiere decir quiero subir cambios de mi repositorio local al repositorio remoto ¿de acuerdo? a continuación origin identifica a qué repositorio quiero yo subir los cambios ¿de acuerdo? a cuál de los múltiples repositorios remotos que yo podría tener quiero yo subir los cambios ¿vale? entonces siempre que yo inicializo mi repositorio con un git clone ¿vale? hay un repositorio remoto que se crea por defecto que es el repositorio desde el cual yo estoy clonando ¿vale? y a ese se le llama origin y es una norma ¿vale? que se utiliza siempre ¿vale? si hago un git clone el origin es el repositorio del cual he clonado ¿vale? entonces ya está configurado por defecto ¿bien? y luego tengo que decir cuál es la rama que yo quiero subir al repositorio ¿vale? en un sistema de control de versiones en un repositorio de código yo tengo puedo tener múltiples ramas ¿vale? hay una rama a lo mejor de desarrollo donde se mezclan todos los cambios pero puede haber ramas de funcionalidades o puede haber ramas para diferentes versiones ¿de acuerdo? entonces en este caso la rama por defecto en la que hemos trabajado es la rama master ¿vale? cuando tú clonas te sitúa siempre por defecto en la rama master ¿vale? y hemos trabajado en la rama master de hecho cuando haces git status ¿vale? lo primero que utiliza git status es en qué rama estás situado ¿de acuerdo? entonces nosotros hemos hecho los cambios en esta rama master ¿vale? así que es esta rama master la que queremos subir en cualquier caso si queremos ver cuál es la configuración de nuestro git ¿vale? hay una carpeta en la carpeta .git de las que os he hablado antes dentro del repositorio hay un fichero config que contiene toda la configuración del repositorio ¿vale? entre otras cosas contiene precisamente el remote origin ¿vale? y la url de ese remote que si recordáis esta url es justamente la que hemos clonado ¿vale? con la que hemos clonado el repositorio ¿bien? así que como digo vamos a hacer un git push origin master ¿vale? y esto básicamente lo que hace es subir los cambios del repositorio al repositorio remoto ¿de acuerdo? y lo que pasa es que además openshift tiene ciertos hooks conectados al repositorio que lo que van a hacer es que cuando detecten este push van a intentar arrancar nuestra aplicación ¿vale? por eso va a tardar vais a ver que va a tardar un poquito ¿vale? además que hay un enviar el binario este es un poquito pesado porque es un hard bastante grandecito ¿vale? entonces es un poquito pesado fijaros esto ya es una cosa que nos está diciendo openshift ¿vale? nos dice estoy parando el cartucho si es que lo pudiera parar que en este caso no está ni arrancado así que no lo puede parar ¿vale? bueno estoy construyendo la rama master a partir de este commit estoy preparándome para hacer el deployment una serie de cosas ¿vale? y ahora dice arrancando el cartucho ¿y qué está haciendo? ejecutar el script start y efectivamente está ejecutando el script start como veis nos está saliendo por pantalla ¿vale? lo que es el arranque inicial de nuestra aplicación Spring ¿de acuerdo? entonces arranca la aplicación y todo esto básicamente nos lo está comunicando openshift ¿vale? como resultado de hacer un push al repositorio ¿de acuerdo? entonces en un momento dado el cortará ya la salida de la aplicación ¿vale? y nos devolverá el control ¿vale? terminará el push dirá que ha terminado con éxito la aplicación está arrancando ¿vale? de hecho ha arrancado ¿de acuerdo? entonces lo que nos dice es bueno pues el activation success ¿vale? y el deployment se ha completado con éxito entonces en principio yo ahora podría visitar esta aplicación ¿dónde? en la url que configure cuando cree la aplicación ¿vale? que yo le llamé anuncios ¿vale? entonces en esta url yo tengo mi aplicación corriendo entonces vamos a abrir la url ¿vale? y aquí tenemos el tablón de anuncios ¿vale? yo podría insertar nuevos anuncios en mi aplicación ¿vale? que después me saldrían aquí cuando le dé a volver ¿vale? etc. etc. entonces hemos desplegado una aplicación Spring ¿vale? como un fast hard dentro de openshift utilizando el cartucho do it yourself ¿vale? básicamente lo que hemos hecho es subir hemos utilizado un repositorio JIT para indicarle a openshift que es lo que queremos desplegar entonces hemos metido el binario en ese repositorio JIT hemos cambiado su escrito arranque y parada para decirle a openshift como queremos arrancar y parar la aplicación ¿de acuerdo? y cuando hemos hecho push a su repositorio remoto él ha parado la aplicación si es que estaba corriendo y ha arrancado la nueva versión ¿vale? ha sustituido el hard por el que viene en la última versión del repositorio y lo ha vuelto a arrancar ¿de acuerdo? entonces si quisieramos hacer cualquier cambio de la aplicación ¿vale? como cambiar el mensaje o cambiar la plantilla o lo que fuera generamos el hard lo metemos en el repositorio hacemos un JIT add y hacemos un JIT commit en nuestro repositorio local hacemos un JIT push al repositorio de openshift y openshift nos actualiza automáticamente la aplicación ¿vale? sin que tengamos nosotros que hacer absolutamente nada más ¿vale? entonces como veis los proveedores de pass nos proporciona una manera muy sencilla de gestionar nuestras aplicaciones ¿vale? la contrapartida es que yo estoy un poco atado a lo que me proporciona el propio proveedor de pass ¿vale? openshift te proporciona también base de datos si quieres pero tienes que amoldarte a la base de datos que te proporciona openshift si requieres una versión específica de MySQL y openshift no la soporta o requieres una base de datos específica como MongoDB y openshift no la soporta pues entonces evidentemente ese proveedor de pass no te sirve a lo mejor hay otros proveedores de pass que si que tengan la base de datos que tu quieres y los puedes utilizar ¿vale? pero bueno hay que mirar exactamente cual es la funcionalidad que ofrece el proveedor y si es suficiente o necesaria para nosotros o si incluso podemos adaptar nuestra aplicación a lo que nos ofrece el proveedor ¿vale? si estamos en un estado temprano de desarrollo pues a lo mejor podemos decidir que vamos a desplegar en openshift y entonces adaptarnos a lo que tiene openshift que más me da utilizar una MySQL o una Postgres no tengo unos requisitos muy específicos y entonces pues si lo que tiene openshift es MySQL pues me voy por MySQL o si tengo Postgres pues me voy por Postgres ¿vale? entonces bueno un poco para que tengáis una idea de lo que sería desplegar una aplicación de este estilo en un proveedor como openshift ¿vale? entonces lo que tiene openshift es básicamente tres aplicaciones gratuitas ¿vale? para uso SIM gratuito puedes añadir incluso base de datos a la aplicación aquí tenéis un link para añadir una base de datos MySQL, Postgres y MongoDB son las tres bases de datos que soporta ¿vale? lo que nos dice por ejemplo es que puedo pinchar en la aplicación y decirle voy a añadir una MySQL pero tiene que ser la 5.5 ¿vale? o MongoDB pues ha salido en la versión 3 hace relativamente poco pues si quisiéramos usarla openshift no nos proporciona una base de datos Mongo3 ¿de acuerdo? entonces yo podría añadir una MySQL ¿vale? entonces básicamente si quieres añadir una MySQL lo que te dice bueno pues añadir cartucho de MySQL ¿vale? y aquí ya pues él te proporcionará también a través de variables de entorno donde o como tienes que configurar tú en tu aplicación web donde está la base de datos ¿vale? para que tu aplicación se conecte a esa base de datos y puedo utilizarla como sistema de persistencia ¿vale? entonces bueno con esto más o menos tenéis una panorámica lo que sería utilizar un sistema PASS ¿vale? para nuestras aplicaciones distribuidas ¿de acuerdo?